Ok. José, bienvenido. Hoy día tenemos la clase de triángulos perversos y nos vas a educar en qué cosa es eso. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Todo el público te espera. Bueno, gracias a todos los presentes. Como esto se retransmite, buenas noches, buenos días, buenas tardes, o a la hora que gracias a Ama Sabiduría y Eli, que es la conductora de esto, nos permite tocar corazones y, bueno, como magos, intentar abrir la conciencia que es el objetivo. Para hoy habíamos pensado aportar un elemento que viene desde una de las líneas de la psicología que se llama ya Análisis Transaccional y Eric Verne. Eric Verne es el autor de esta mirada del análisis transaccional y un discípulo, diríamos, de esta línea del análisis transaccional, como es Estefan Karpman, él ha creado esta mirada de los triángulos, triángulos perversos o triángulos, como también algunos llaman dramáticos. Si nos imaginamos un triángulo, entonces, en la parte superior, algunas personas, ¿qué hacemos? El rol de salvador. Entonces, nos quedamos en ser salvadores. Y si nos va mal con ese rol de ser salvadores, pasamos al otro rol de víctimas. Y si nos va mal en el rol de víctimas, vamos al de perseguidores. Entonces, si profundizamos un poco en qué consiste nuestro rol, los padres de familia, los profesores, los jefes, gerentes, líderes de agrupaciones ciudadanas, etc., podemos tener la tendencia de caer en ese rol del salvador. ¿Quién es el salvador? Como dice su nombre, a veces se siente el que va a liberar a todos, el que va a permitirse que los otros estén bien. En este rol, a veces uno se desgasta. ¿Qué ocurre? No le piden el favor y, sin embargo, se mete a ayudar. Y está creando una situación muy compleja. Y cuando el padre, por decir un padre biológico, está rajándose, trabajando para llevar el sustento a la familia, llevar a que los hijos tengan una buena educación, les dan sus gustos. Y cuando ven desacreditación a ese sacrificio, se van al punto, dejan de ser el salvador y se van a víctimas. Y los lenguajes de la víctima son, así me pagan, yo que me saco la mugre por usted. Entonces entra en un rol muy de melancolía, de echar la culpa al otro, de hacerlo sentir que él es el que estaba haciendo tanto como salvador, y ahora es el pobrecito, y como se está desgastando el papel del pobrecito víctima, se va inmediatamente al perseguidor. Ahora van a saber quién soy yo, no les voy a dar más permiso, o no van a tener la tolerancia que les daba en el trabajo, así me pagan. Entonces se vuelve perseguidor. Y como no le queda de repente ese rol de perseguidor, vuelve a ser el salvador. Y en el transcurso de la vida vamos rotando en este triángulo, ya perverso, dinámico. Pónganse los profesores, los terapeutas, podemos tener ese rol de salvadores. Si se fijan, la palabra alumno viene del latín y del griego. La palabra a es griego, y lumno viene del lumen en latín. Entonces si nos vamos a la etimología griega, a es sin. Y ahí podemos asociar a la palabra que complementa, que es teo, ateo, sin teo, sin Dios. ¿Verdad? Entonces ahora vamos a la complementación de alumno, a, en griego, sin lumen. Entonces como el estudiante, el alumno no tiene luz, viene el prometeo encadenado del profesor, que roba la sabiduría a los dioses y está a los sin luz. Entonces es un terno que ya debería ser superado, decir alumno. Es mejor decir vicente en vez de alumno o el estudiante. Entonces el profesor, si se cree ese rol del salvador, la luz, el que sabe, entonces siempre va a tener esa tendencia al elemento un poco de soberbia, de agarrarse a su conocimiento. Yo no habré sacado un título, pero sé más que un ingeniero. No, y se escucha eso en ciertos lugares, ¿no? La arrogancia de la persona que no tendrá los títulos, pero sin embargo sabe más que el titulado. O el titulado se cree sus títulos, ¿verdad? Entonces en ese afán de manejar el salvar puede ser de su conocimiento, de lo emocional. Y aquí entraríamos en el tema de parejas. No, yo que tanto me sacrifico por vos, yo que hago todo por vos y así me paga. Entonces vamos a ese otro papel muy importante que es descubrir la víctima. Y la víctima tiene tendencia a ser manipuladora. Es una tendencia a cobrar. ¿Te acuerdas lo que te he dado? No, entonces es una persona que como víctima siempre va a estar rascando la herida. Y esto es porque en psicología se habla de tánatos y erros. Cuando uno está con las emociones muy bajas, uno a veces tiene una tendencia tanática hacia la muerte, hacia lo negativo. Y la víctima es muy especialista en caer en estos elementos, pónganse, de vivir en el pasado. Hay algunas afirmaciones interesantes. Vivir en el pasado tendencia a la depresión. Vivir en el futuro tendencia a la ansiedad. Vivir el presente, estar en paz y bien. ¿Cuántas veces nosotras o nosotros tenemos esa tendencia a la víctima, el pobrecito, que se descalifica? Y cuando uno toma cierta conciencia de eso, se asquea, entonces dice, no, no me va bien. O está tan enojado por el daño que le han hecho, que se va al rol, que ya les mencioné, de perseguidor. Y el perseguidor viene a ser como el que se agarra a una norma, a una ley, y veríamos a la persona muy rígida. Y en el fondo la persona rígida, se dan cuenta es porque tiene un gran miedo. Que si sabe de esa falsa seguridad de la rígidez, se siente que pierde todo. Es por ello que uno debe, lo primero, tomar conciencia en qué rol se está manejando. Pues yo como terapeuta puedo tener la tendencia a salvar a mis pacientes o clientes. No soy salvador de nadie. Entonces uno tiene que aprender a tomar distancia y ver que uno tiene que dar herramientas al otro para que sea el otro el que se va a ayudar. Entonces este es un elemento bien importante. Ahora, viéndonos a lo simbólico, ustedes saben que es importante que los conceptos van al hemisferio izquierdo. En cambio, los ejemplos agarra el hemisferio. Aquí estoy con un bichito, que es también un sapo. Muchas veces el salvador tiene la tendencia a hacer esto. A hincharse, ¿no? A hacer de sapo pasa rococo de ahí del lago Titicaca como él. Y entonces se siente el grande frente a todo. Pero cuando le va mal como sapo inflado, se desinfla, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Entra a sentirse, como diríamos, esta pelotita de carita feliz. Es la víctima, el aplastado. Me botaron del trabajo. El divorcio. La muerte de un ser querido. Entonces esas situaciones que nos aplastan como víctimas nos hacen quedar ahí. Y lo importante es tomar conciencia de eso y salir de víctima porque la residencia te permite que eso que está aplastado, y tú tocas lo mejor de ti, vas a llegar a ser la no víctima. Entonces, qué importante es salir de esa situación. Y podríamos ir al perseguidor, ¿ya? Aquí tengo un pequeño cable. Entonces, como que yo voy a castigar, voy a sancionar. Lo que hemos conocido mucho como la educación puritiva, ¿verdad? Muchos años esa educación ha estado instaurada. Educación de castigo. En otras palabras, a lo más boliviano, la letra entra en sangre. Y como que ahí el perseguidor estaba cobrando, ¿verdad? Con la quincea charaña para poner en su lugar a la situación. Lo que importante es que nosotros, para salir de este triángulo perverso, nos veamos como esto. No sé si logran ver. Este es un pequeño paquetito que está amarrado, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a jalar y voy a desatar este amarre. Y luego empiezo a sacar la primera envoltura. Si se fijan, está en un papel bonito, tipo papel de regalo. Y ahí pasamos de esta envoltura, de este amarre, de esta envoltura, de esta atadura, a seguir viendo que hay otras envolturas que pasan a ser ya papel periódico. Y así podríamos seguir viendo qué habrá detrás de todo esto. Y seguimos liberando y nos encontramos con que hay otra envoltura. Seguimos sacando las envolturas. Nos encontramos con una última envoltura. Y como capitas de la cebolla, vamos quitando esas envolturas. Y hasta el final, encontrarnos con una perla, con un brillante, si quieres. Entonces, este brillante, esta perla, en otras ocasiones este diamante, no vemos cómo estas envolturas o ataduras han tapado eso que somos todos. Un ser humano con muchas potencialidades. Pero, ¿qué ocurre? El discurso del otro, de ese salvador que te hace sentir a veces el pobre espíritu, que tú no puedes hacer nada sin él, ¿verdad? Porque él es el que te va a salvar económicamente, afectivamente, en contactos porque te va a conseguir el trabajo, etcétera. Entonces, nos olvidamos a veces que somos él. Por eso, qué importante es descubrir de todos los daños que han habido en nuestras vidas, de algo que nos ha atado, de algo que nos ha envuelto, descubrir lo mejor de nosotros. Entonces, este sería un primer elemento de este triángulo, que nos puede ayudar a entender que es importante salir de estas cosas. Tengo preguntas, José, o todavía. ¿Cuál es la causa que genera ese triángulo? ¿Cómo empieza todo o es automático en las familias? Bueno, los estudios revelan ya que los siete primeros años, unos dicen seis, siete primeros años, son cuando uno va adquiriendo esa personalidad. Por eso, desde la gestación, el tiempo del vientre, de la niñez, es importante en esa primera etapa, el tener en cuenta lo que hemos hablado la anterior vez, los tonos de voz. Porque no nos olvidemos que Freud decía claramente el discurso del otro estructura. Y si se dan cuenta, el otro es el primero que nos da dos elementos, la identidad y la imagen. La identidad, ¿quién te ha dado él y tu nombre? ¿Quién te ha puesto? El otro, por eso, el otro, si no es tu mamá, tu papá, son los metichis, ahí viene el tío, la abuela, incluso padrecitos que ese rato, yo sé de casos, como si ese nombre tan feo, traigan el calendario y le ponen otro nombre más feo todavía según el calendario antiguo. Entonces, lo primero que hace el otro con su discurso es darte una identidad llamada nombre, ¿ya? y luego viene el discurso del otro que te da la imagen, ¡ay! Y eres bella, miel, iguahuita, chiquitita, y te empiezan a hablar bella y ¿qué están haciendo? Lo que mostré, un sapo inflado y la heli se va inflando, ¿verdad? Entonces, este chiquitita es la bella, la grande, pero si caes mal al otro, pues te vuelven la víctima, jons, aburra, que no sabes nada, oveja negra y te hacen sentir la escoria de la familia. Y no te olvides que la nueva mirada terapéutica desde la línea sistémica, las constelaciones familiares, ya no hay ovejas negras, más bien la oveja negra es el que está mostrando al sistema familiar todo el barro que está ahí metidito porque no hay familias funcionales. Hay terapeutas muy simples que agarran y dicen familias funcionales, familias disfuncionales, una sola no es funcional, no jorovemos, y nuestro amado Jesucristo viene de familia funcional, ¿acaso era su papá don José? No pues, ¿verdad? Entonces vino a ser funcional a partir de lo disfuncional nuestro amado Jesús, una familia no compuesta porque no era ni su papá, no estaban ni casados, entonces ya había disfuncionalidad, entonces no jorovemos, todos venimos de unos grados más, unos grados menos, pero hay disfuncionalidad, entonces volviendo al punto, ¿dónde se estructura lo que decías estos roles? En el discurso del otro y en la imagen que el otro nos da, entonces unos nos hacen los salvadores, los buenos, y los otros nos hacen víctimas o nos rompen con quinceacaraña de explicación punitiva que luego yo me acuerdo Claudio Naranjo cuando en uno de los cursos que hice de especialidad en Buenos Aires en el segundo nivel a uno que era abogado le dijo ¿qué estudiaste? le dice soy abogado y juez ah, le dice estudiaste para vengarte le dijo y todos quedamos así sorprendidos y Claudio que ya está en otro nivel de educa ya descarnó ojalá esté en toda esta situación luminosa especial que se merece Claudio dijo la mayoría de los abogados estudian para vengar wow todos quedamos un poco así ¿no? revísense nos dijo wow bueno en ese curso había de todos entonces ¿cuántas veces el vengador puede ser por traumas o heridas que vienen atrás? no sé si he respondido de alguna manera esto y justamente la siguiente persona decía ¿las profesiones determinan cuál rol es el más importante en tu vida? ¿las qué? las profesiones ¿la profesión? sí si es determinante si digamos como juez tienes más de uno que de que de otra profesión los estudiantes por ejemplo dentro de los estudiantes ¿cómo se aplica esto? bueno a ver yo creo que hay que distinguir algo que es clave y que hoy lo estamos viendo a nivel global y parte de eso se está viendo en Estados Unidos con todo lo que ocurrió con la matanza de este hermano de color ¿verdad? entonces hay que tener mucho cuidado a veces al entrar en esa especie de exquisitez yo soy profesional yo soy profesional el otro es empleado oye ¿sabes? para mí de repente estoy equivocado y cada uno tiene su mirada ¿verdad? para mí es tan importante el obrero ponte en la universidad para mí es tan importante la persona de mantenimiento de limpieza como las autoridades administrativas como la rectora o sea hasta para los que son de línea creyente dice no es la cabeza más importante que el cuerpo que el tronco ni el tronco más importante que los pies ni el dedo más importante que el oído todas las partes del cuerpo son importantes todas no hay quinta llanta del carro bendito hombre oficial bendita enfermera bendito hombre y mujer que a las 5 de la mañana están o antes saliendo de su casa para ser de chofer o cargar la basura todos somos importantes pero si yo empiezo a supervalorar una profesión o un oficio es porque ya hay algo que está fallando allá adentro ¿no? y ahí está el típico no me diga magíster soy doctor ¿como licenciado? no soy magíster no licenciado profesor no soy profesor ya yo no estoy en colegio entonces ya empezamos con macanitas que están mostrando un vacío interior entonces yo creo que si hay esos roles profesionales es porque no está claro en nosotros un nivel de conciencia de que todos los servicios son importantes incluso yo conozco chicos que dicen no me va a decir licenciado soy ingeniero y hoy le digo par de boludos ¿qué les pasa? es el mismo grado ¿cuántos de derecho se dicen doctor? si no tienen ni maestría el título es licenciatura en leyes pero les encanta ya ponerse el término de doctor la mayoría de los médicos son licenciados en salud de medicina no son doctores pero les encanta no yo ya soy doctor y no he hecho ni maestría y menos doctorado entonces te das cuenta ahí entramos en usos y costumbres que agarramos se posicionan y está bien pero no te pavones de eso si no estás mostrando algo ahora hay que ver el doctor como ese que ayuda ya que su médico sea de la profesión del área sea veterinario sea odontólogo sea cardiólogo etcétera es importante me parece tener en cuenta que todos los servicios son claves e importantes no sé si respondí y tampoco tienen por qué estar de acuerdo cada uno saca al final su conclusión Cristian Vargas pregunta si la figura geométrica sugiere que nos vamos irremediablemente moviendo al interior de la misma y cuál es la alternativa es posible un cuadrado o pentágono quizás interesante la pregunta porque en el triángulo de Carpham él muestra que hay esa dinámica uno va a veces saliendo de salvador a veces es víctima de una situación y en otra situación cambia del rol de víctima a perseguidor ¿no? entonces puede ser o sea es casi seguro que se da ese movimiento ahora que hagamos nosotros un aporte mucho más amplio fantástico yo creo que no puedo responder algo que creó Estefan ya Carman porque sería atribuirme cosas que no son yo estoy un poco dando a conocer qué importante es cuidarnos de estos roles y tomar distancia o sea hacer como una desidentificación tengo yo por ejemplo que soy profesor universitario ya tantos años y también terapeuta tengo la tendencia a ser un salvador entonces tengo que aprender a tomar distancia separarme y no caer en eso o cuando estoy en un rol ponte de roce con mis hijos puedo claro así me pagan y me hago a la víctima y claro y me sorprende y digo dejarte de vainas y verdad entonces puede darse esto o alguien que te eche un daño y te vas a perseguidor la venganza es dulce como la miel ya verán yo perdono pero no olvido y ahí está el perseguidor su resentimiento ligado a elementos de víctima entonces la situación clave es darme cuenta entrar en uno en un ensayo esos ojitos hacia arriba ah verdad eso no sé y las figuras pueden ser cuando yo veo ponte el modelo jerárquico ya militar o de la iglesia católica papa cardenales arzobispos obispos sacerdotes diáconos esa es la jerarquía y abajo está el pueblo ese es un modelo pero hay otros que agarran y hacen unos círculos y dicen no el papa está al centro cardenales obispos y más bien están al servicio de los otros pero muestran desde un círculo que se expande hacia afuera ese es otro símbolo y modelo más interesante que a mí me parece rico en lo jerárquico pero no deja de haber jerarquía que es diferente ¿no? Christopher Christopher dice si puede existir un hexágono por eso hace rato dije no importa la imagen puede haber incluso más y de aquí podemos pasar a otra imagen de triángulos así como Stefan Karpman habla de estos triángulos perversos dentro de esta nueva línea de abordaje terapéutico que se llama psicología sistémica hay lo que se llama la triangulación ¿en qué consiste? tú y yo somos pareja tenemos un hijo y me peleo contigo y le digo Joaquín anda dile a tu madre y ya lo estoy metiendo como un tercero para que te diga lo que yo no soy capaz de decirte a ti y tú como respuesta agarras a Joaquín y tú dile Joaquín a tu padre ¿ya? entonces que él me dé lo que tú no me has dicho y esto ocurre mucho también en las empresas nos peleamos en una área y le decimos al otro o entre estudiantes se pelean entre amigos y buscan un tercero entonces la triangulación dentro de las relaciones saliendo de víctima salvador perseguidor o con esos roles podríamos ya hacer doble triángulo ¿me dejo entender? un triángulo hacia arriba y uno hacia abajo y esto de la triangulación es otro aspecto que hay que mirarnos ¿cuántas veces estoy metiendo a mis hijos en una carga o a mis empleados o a un funcionario porque no tengo esa capacidad de ir y hablar? entonces ojo con la triangulación que eso es muy fácil también de caer aquí dice ¿cómo se sale del papel de víctima cuando el daño ha sido letal? que linda pregunta ¿qué estás viendo aquí? no sé si logras ver un globo como muchas veces he indicado el 95% de nuestro cerebro derecho es emocional 5% racional y hay diferentes escuelas que avalan esto entonces eso que yo digo letal ¿ya? que puede haber sido ponte he sido abusada sexualmente por mi padre para darte un extremo de algo que podemos llamar letal entonces yo tengo que entrar a ver que esa conducta primera escuela en el abordaje psicológico ha sido el conductismo en 1879 Wilhelm Wundt crea laboratorio los rusos y se juzga la conducta y yo puedo juzgar de ese victimario agresor que me violó etcétera ¿ya? y yo la víctima a ver viene Freud y va a decir a ver a conductistas altito veamos que hay en el inconsciente que ha pasado un trauma una frustración que le lleva a hacer eso y no nos olvidemos que muchos de los que son abusadores sexuales han sido abusados entonces de ahí pasas de esa mirada inconsciente a lo que decía Jung no solo los traumas o las frustraciones son personales sino también son colectivas y veamos que hay un colectivo de traumas alemanes que jorobaron a los hermanos judíos ¿verdad? entonces ahí está el victimador perdón el perseguidor si quieres ya el alemán y el víctima pobrecito judío hay un trauma fregado pero luego y ves a los hermanitos judíos jorobando a los palestinos cambió el rol ¿cierto? y luego viene la teoría sistémica el abordaje de las constelaciones y va a decir altito veamos que hay en el sistema familiar eso fatal de repente del sistema familiar que se está repitiendo y estos abusos ya hubieron estas violaciones divorcios accidentes trágicos entonces qué importante es no sólo ver la conducta el síntoma no sólo ver el inconsciente personal también agregar esta otra mirada sistémica de qué pasó ahora una vez que yo tomo conciencia de que esto que me ocurrió a mí que puede estarse repitiendo porque no sólo a mí me pasó se puede repetir luego esto en mi hija en mi hijo entonces ahí la mirada sistémica o en concreto la constelación familiar nos ayuda a poner orden en el sistema y que eso se libere ahora la palabra perdón nos fijamos perdón don regalo don es un regalo pero permito doy entonces doy regalo eso es perdón y cómo carajo vas a dar regalo alguien que te abusó sexualmente eso no es fácil en tu lógica racional pero cuando entras en una lógica fenomenológica a ese que te creó esa situación fatal es tan víctima como vos de otros y se está repitiendo y si tú no asumes esto vas a repetirlo o te quedas enfrascado en el dolor hay varias técnicas que ya expliqué esta es una empiezo a soplar ese daño ese dolor la vez que me acuerdo lo que ocurrió inflo el globo con todo ese dolor que voy cargando lo amarro y luego me siento encima de él como simbólico al sentarte en un water ¿qué estás haciendo? estás mandando la porquería afuera entonces simbólicamente el halo y hay libros escritos de los japoneses sobre el halo los griegos hablaban del neuma neuma que ahí viene neumático neumonía neumólogo ¿verdad? aire entonces a veces nuestro aire está enrarecido está infectado y hay que sacarlo hay que soplarlo entonces una técnica es soplar poner aquí y pincharlo sentarme y abruptamente que se rompa agarrar una manguera o un cinturón y frente a mi cama golpear aquí me hizo ese fatal daño y hay otros que son de tendencia más simple que escriban una carta la ruguen la quemen y digan basta porque si no eso se queda en mí y termino con esto el resentimiento resentimiento re significa volver sentí a sentir miento o sea estoy mintiéndome con lo que ya pasó y un ejemplo es ¿te acuerdas lo que me has hecho? pero era hace dos años me has perdonado ¡no mierda! y te lo echan en cara como si fuera hoy mismo entonces la persona que no se libera de ese daño fatal se sigue envenenando por eso más que hablarlo es sacar de lo emocional si puede ser golpeando sopando en un globo quemando bueno puede buscar miles de técnicas que hay que ayuden a eso que es fatal José lo que quiero ahora es hacerte una pregunta porque suelen venir personas a consulta que hacen lo opuesto y que dicen yo he tenido una infancia horrible mis papás se sacaban la mugre pero yo soy la persona más tranquila y santa del mundo y nunca me ha llegado nunca he sentido nada no tengo nada que sanar ¿qué pasa en ese caso? ¿qué respondió? mira hubo una vez una paciente que vino y me dice he venido a consultar el tema de la adicción de mi hijo bueno adicciones según la línea de las constelaciones es no papá aquí adentro entonces hay que trabajar a su padre no entendía bueno ¿por qué no le hago una hipnosis regresiva? le dije la hice sentar en la línea de la gestal cilia frente a la cilia vacía conté y entró en una hipnosis leve sabes que ha llegado a los nueve años donde se está viendo abusada sexualmente por su hermano según ella ella no tenía problemas ella una excelente profesional todo bien y el problema era la aflicción que tenía por la adicción de su hijo cuando en el fondo ella estaba cargando un abuso sexual de su hermano entonces abre los ojos y me dice eso ya ha trabajado en psicoanálisis ya lo he hablado ahí está el tema solo lo ha hablado pero no ha quitado la carga emocional yo estoy haciendo la terapia cierre de nuevo sus ojos conéctese mira le di una manguera casi me rompe el almohadón se liberó se liberó después de años me la encontré y me dijo que lindo poder haber quitado ese enojo esa bronca porque luego hablando con mi hermano que ya le pude hablar me contó que también fue abusado por alguien de la familia ya entonces cuando alguien niega alguien algún rato algo nos ha hecho alguien ya ponía por ahí son los super egos cuando yo les doy la clase de autoestima en la católica les digo hay tres tipos de autoestima pero la mayoría maneja autoestima baja y contraria esta tiene que ser la alta yo les digo este es peor que la baja porque la alta es el soberbio como alguien puso los super egos ya este es el candidato silencioso al suicidio porque porque siempre le va bien éxito nada de problemas y cuando tiene problemas como no sabe que es el sufrimiento que es el fracaso candidato silencioso al suicidio lo que tenemos que hacer es entrar en la autoestima positiva y sabes quien llega ahí el de la autoestima baja ese es más fácil que llegue a la autoestima positiva porque este es el super hombre de mí o sea que nunca va a querer bajar muy bien dijo alguien el super héroe entonces hay gente soberbia ciega todos hemos sido dañados de una y otra manera que hay familias hermosas muy funcionales como dicen algunos que nos han ahorrado mucho dolor seguro y bendito Dios y agradezcan pero decir no tengo nada wow Nabucodonosor era un rey que tenía pies de barro ya y después se caen y ven lo que es por eso hay algo pero es que no hay perciigo que no quiere ver eso es lo que puedo responderte en este caso corresponde a esa persona el entrar a esa información y aceptar pero mientras esté en negación tampoco puedes hacer mucho ¿no? por eso cuando a mí me llaman y me dicen ¿puede darme cita para mi hermano? ¿para mi papá? ¿para mí? un cachito yo no atiendo a los puentes ayúdate que te ayudaré que me llame el que quiere y que muestre interés porque cuando vienen los chicos sobre todo primer lenguaje de cuerpo cerrarse protegerse ¿qué hace aquí? no sé me han dicho que venga no puedes trabajar entonces la persona que se siente con necesidad de ayuda va yo soy terapeuta hace 30 años y me encanta ir dos tres veces al año a conselación familiar pública y el Sergio que ha sido mi compañero en la formación Sergio Lehmá le dice así ¿qué haces aquí? he venido a conselar a estantes pacientes sí que me vean tan frágil como ellos y a veces me pongo a llorar como ellos me quiebro como ellos ¿por qué? el terapeuta es un compañero de camino no es el abanderado yo el capo que estoy sano vengan detrás de mí o el que dense la vuelta los voy a empujar eso también son egos de soberbia somos tan frágiles y humanos como nuestros pacientes que tenemos que aprender a vernos como compañeros de camino y qué lindo es mostrarse frágil y humano también haciendo una constelación con tus pacientes pero para eso se necesita trabajo interior y creo que ese es el punto sea cual sea tu profesión si estás en tu ego y como dicen aquí en el chat hay muchos adictos al ego que es bien difícil soltar y aquí Eli dice esos de autoestima alta nunca ven sus errores por eso no cambian mira a mí personalmente me duele me duele pero en el alma nuestros hermanos políticos la mayoría ya en la antigüedad se dicen sofistas en quechua ajpacos ya o sea venden lo que ni ellos creen y creo que hoy en día es hora de que hasta la política empiece a mirar esos falsos egos que están destruyendo el país el planeta ya la OPS que hoy en día está tan satanizada y cuestionada no porque da la impresión y la gran impresión que está manejando situaciones en este orden global ya que está tapando intereses de los que manejan nuestro planeta entonces ahí también tenemos que aprender a ser críticos ¿ya? y no te olvides que el que es punta de lanza se estrella y causa problemas y eso en la Biblia se llamaba profetismo y todo cambio siempre vino del margen mira la Real Academia dice prohibido utilizar la arroba como niño o niña ¿ya? se evita eso pero ojo por usos y costumbres después se termina implementando palabras que no estaban ahí porque es parte de usos y costumbres y ahora sí la Real Academia Española la tiene en cuenta entonces todo margen es el iniciador de paradigmas de cambio pero cuando estás en el centro recién tiene carta de ciudadanía pero al principio si te fijas los inventores las personas Galileo Galilei que se atrevió a decir cosas diferentes a lo establecido son tirados como lapidados pero si luego eres ganador de un premio Nobel ponte en medicina y vas contra lo establecido luego igual te lapidan como hay dos o tres médicos ganadores de premio Nobel de medicina bien van agloriados la prensa los ensalzaba pero cuando empiezan a tocar con el dedo en la llaga wow a un lado entonces también tenemos un papel de levantar la nariz del pupu porque cuando estoy con mi nariz en el pupu solo veo mis problemas levanto mi nariz del pupu dejo de oler feo primero si es que no me baño también verdad y empiezo a ver los problemas de los otros y en la medida que me meto a ser parte de los otros y los ayudo ya entonces ahí estás ayudando a que los otros también en ese caminar se supere entonces yo siento que este caminar este despertar de conciencia no es individual y personal es comunitario nos salvamos en equipo en club ya y eso es lo que nos falta basta de individualismo ahora ante la incertidumbre y el futuro es algo que han preguntado creo adelante y hay hay una pregunta de facebook que dice hernán es es decir somos esponjas absorbemos las cosas del externo a ver yo respondo con este ejemplo que se dio en Oruro hace menos de un mes tres niños han visto Spiderman si han metido esa información en su cabecita que el chico fue picado por una araña y se convirtió en un magnífico hombre araña correcto que han hecho se han ido a hacer picar y han hecho picar al otro hermanito entonces cuando algunos comunicadores dicen tenemos un criterio de cernidor si tenemos la gente que tiene un nivel de conciencia pero si vemos ese nivel de conciencia en algunos es ingenuo en otros es mágico en otros es crítico entonces los niveles de conciencia cambian y ahí es importante ver cuántos somos esponja incluso cuando alguien me insulta me agrede me descalifica yo me acuerdo un docente no voy a decir el nombre en una ocasión me dijo no existe la autoestima muy del X línea psicológica y descalificó un taller que iba a dar sobre autoestima que cosa le dio y un docente muy prestigioso y descalificó con todos los argumentos por haber que no existe la autoestima lo miré y le dije oye ¿te has fijado que te has vuelto negro peo y gordo? das pena parece una poligoma rebotando mira se ha chuñado el pobre eso se llama autoestima baja le dije no existe papito así que no te sientes mal le dije me retiré y luego nos pusimos a charlar le dije que fácil es dar teorías de un lado y de otro y otra es comprobarlas entonces a quien preguntó sobre si somos esponjas hay niveles de conciencia totalmente esponja totalmente esponja a las chicas que viven acomplejadas les digo a ver si te tapas los ojos si eres una persona con discapacidad visual vas a poder decir feo flaco grande gordo bonito no que hermoso nuestros hermanos con discapacidad visual entran en otro nivel de percepción es el olor es el timbre es la energía y eso deberíamos incursionar entonces pero hay gente que es tan frágil le dices gorda y está flaquita y ya su esponja agarra y yo he tenido pacientes que porque alguien a los 12 años le dijo gorda y ya empezó y desencadenó bulimia y con anorexia entonces él es de conciencia en algunas personas más frágiles que sí y de lo que se trata de ser cada vez no sé por ahí tengo unos amigos como dicen en un curso mis fieles servidores y amigos no sé si los tengo a mano no no está pero es la parábola de Platón o su alegoría el cochero es la razón los caballos las emociones si el cochero la razón no maneja las emociones nos vamos entonces qué importante es que el cochero controla los caballos cogito ergo sum René Descartes pienso luego existo pero hoy en día pienso luego existo como decía una amiga muy querida en la maestría de salud mental que hicimos ya ella dijo a ver a ver cómo es eso de cogito ergo sum doctor claro hoy ya no hay eso cogito ergo sum pienso luego existo hoy es cojo siento existo y todos se mataron de risa cojo el vaso le meto duro quedo neto existo con esta borrachera cojo el carro alta adrenalina velocidad existo con el miedo ya es eso por aquí por allá existo ¿verdad? y estamos hoy en la época del caballo del sentir del existir y no en la del cogito ergo sum pienso estamos muy en la época del caballo del sentir ¿no? y me encantó esa explicación como analogía ¿no? entonces sí algunas personas somos esponjas otras tenemos otro nivel de conciencia y este programa tuyo tiene ese interés de ayudar a que la persona despierte la conciencia entremos a un nivel no solo de salvación espiritual individualista es en grupo en equipo en comunidad al margen de eso también creo que es esto que tú dices ¿no? las terapias los talleres son un punto pero no son la salvación y es siempre querer dar la responsabilidad a otra persona y cuando no aprendes a hacerte cargo es bien complicado porque siempre después de echar la culpa a otra persona así es quiero darle micrófono a Christopher que te ha hecho una pregunta que no la entiendo Christopher dale hola buenas noches escucha dale escucha muy bien ¿cuál? la que dice hablando con mi ego puedo relacionarle para serle sincero y concreto después del que comenzó la cuarentena me metí a mi armario con los ojos vendados y a totalmente oscuras escuché así habló Zaratustra durante dos horas y logré ver pasetas o pasados míos muy intensos muy cargados y mientras y cuando descubrí esos recuerdos como que instintivamente iba sintiendo algo que había como como una pus en mi familia ¿sabes? y un día como mucha casualidad vi a mi madre y a su hermano hablando caminando pero sentía un infierno solo solo imaginaba fuego solo imaginaba fuego y ahora que lo escuché no sé solo 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 puedo quiero echarle agua en su cara nada más porque cuando hemos bebido en fiestas familiares el pelotudo me echaba trago encima y nunca le he levantado la mano bien es un comentario no Cristo más que una pregunta si es lo mismo pero hay una solución a las respuestas a veces tienes que volverte loco bien esto nos lleva a una mirada hawaiana que algunos la conocen ya que yo la he practicado y realmente doy fe de esto pero antes de practicarla solo la repetía y hacía entender algunos cuando que importante salir del entender al comprender no por eso mencioné en algún programa eduard de bono habla de seis pares de sombreros que es me pongo el sombrero del otro para entenderlo y después él se da cuenta que no es solo entender al otro sino ponerme los zapatos del otro por eso escribe el otro libro que se llama seis pares de zapatos y comenté que importante es incluso en una dinámica con los ojos vendados sacarse los zapatos mezclarlos y luego ir y ponerse el zapato del otro si te toca un zapato pequeño o tú tienes un pie pequeño y estás en un zapato grande va a bailar entonces qué importante es tratar de entender al otro yo creo que el ojo por ojo diente por diente ya lo decía Mahatma Gandhi en una ocasión si la cosa va a ser ojo por ojo y diente por diente todos vamos a quedar ciegos yo creo que en algún nivel en algún momento es importante reaccionar y decir las cosas con fuerza con demencia ya es mostrarse que uno está empoderado y decir las cosas como son pero si de eso yo hago un hábito vamos a llegar a más de lo mismo ojo por ojo y todos vamos a tener hechos bolsa y yo creo en esta línea del hoponopono ya qué importante es esas cuatro palabritas hawaianas lo siento perdón te amo gracias yo recuerdo cuando una pariente una familiar que perdió al esposo en un asesinato me decía leen mira aquí está el libro y justo miren aquí tengo el libro que titula la llave de un gran autor que es Joey Vitale y justo en uno de los capítulos él menciona acá la importancia del hoponopono también y yo le decía lees esto te va a ayudar y de repente yo levanto la vista y veo una persona que la tenía aquí atragantada y que no había terminado de sanar y que eso se repetía y había golpeado y había hecho todas las técnicas y cuando empecé a vivir el hoponopono de verdad que me he liberado pero hay que entender qué es el hoponopono cuando este doctor Lee está en ese psiquiátrico en Hawái no agarra los historiales clínicos y ve por decirte asesino ¿no? que mató tantas personas esquizofrénico alcohólico no ve la causa ve al ser humano con nombre y sólo el título y es capaz de decir ¿ya? violador asumo el violador que hay en mí a ver tú nunca has violado tú nunca has estafado tú nunca has hecho nada de eso para los que hablan mucho del súper ego ¿verdad? a ver sé capaz de salir de tu súper ego y sentíte como dice el gran Anthony de Melo cuando alguien hace un hurto ¿qué le van a decir? ladrón y si cometió una muerte con otra persona asesino y Anthony de Melo dice esa persona cometió un acto de robo no es ladrón cometió un acto de robo no es asesino cometió un acto de asesinato entonces cuando tú empiezas a liberar a la persona del acto distingues y le permite ser ese diamante porque detrás de esa persona así perdón lo siento a los que se escandalicen del término detrás de ese cabrón o cabrona hay un ser humano frágil un ser humano abusado un ser humano que ha pasado por las mismas y si yo desde este otro nivel de conciencia más allá de conceptos emocionales me identifico con eso yo una vez censuré mucho a los que eran ponte narcotraficantes ya hasta que aprendí a decir yo soy tan narcotraficante como ese sin serlo y empezar a orar si quieres el hoponopono ya lo siento no sé por qué es así no siento lo siento porque eres así no sé entonces te sientes un violador un asesino y cuando eres capaz de sentir al otro en eso y dices perdón gracias ya amo es como tener en cuenta dos elementos cuando hago repetir esto yo le digo a la persona que está como la persona que dijo daño fatal a ver imagínate la soda cáustica pasando por ese lavaplatos o lavamanos que está lleno de pelos o de grasa en la cocina pones la soda cáustica con agua y hace un poderoso que quema y te limpia ¿verdad? entonces si ese poderoso químico soda cáustica limpia un tubo para los que son creyentes y esto me encanta como los evangélicos acentúan más que nosotros los católicos cuando así analogía comparando a la soda cáustica dicen la sangre del cordero te limpia por eso en la imagen católica se ve el sagrado corazón de Jesús la sangre del cordero te limpia el que tiene fe y siente esa sangre de Cristo te limpia ese enojo esa bronca y los que no son creyentes los que no ven la analogía de la soda cáustica este elemento de esta herramienta que yo he visto en el Hoponopono ser capaz de sentirme en los zapatos del otro te ayuda a liberarte liberándolo al otro por eso este doctor Lee agarraba y decía yo soy tan asesino como vos y libero en mí el asesino que hay en mí y en ti a ver asumir al otro de esta manera esto rompe paradigmas rompe establecimientos porque estamos acostumbrados al ojo por ojo diente por diente que algún rato es necesario poner límites con fuerza con demencia y límite faltaría que no lo hagamos pero estamos llamados a entrar en este otro nivel de conciencia que no es fácil pero estamos llamados a como decir ese es el norte y voy al norte yo me acuerdo los españoles de un grupo de terapia que se llama el teléfono de la esperanza una ocasión agarraron y dijeron aquí abajo está el problema y aquí la solución problema sí problema solución problema fumo mucho solución dejo de golpe la línea dejo de golpe al lado dijeron problema solución dejo de a poquito y nos dijeron cuál elige de golpe dejan de fumar dejan de beber o de a poquito y unos decían tengo que ser radical de golpe dejo de tomar de golpe dejo de fumar y otros decían de a poquito y este español salvador se llamaba nos dijo saben que hay otra forma hizo una raya abajo mitad para abajo primero una raya arriba mitad para abajo volvió a subir hizo punteos una curva bajando volvió a subir y dijo esta es más humana y muchos a veces nos encontramos entre que subimos caemos volvemos a subir y caemos pero estamos avanzando y otros necesitan ser más radicales y otros de a poco cada uno tiene que encontrar su forma de salir adelante si hay otra pregunta o vamos ya hay muchas preguntas puedo disculpe antes de que sigan he escrito antes algo antes de que empiece la clase o esta conferencia quisiera leerlo ¿se puede? y es la responsable del programa tenemos hartas preguntas si no es muy largo y es relevante dale es un párrafo de seis líneas dale ahora nos encontramos en el siglo 21 año 2020 el viaje fue duro y las turbulencias tuvieron eco en mi propio espíritu un viaje que duró 14 años enclaustrando ese tierno niño que dejó de llorar lágrimas de dolor convirtiéndolas en lágrimas de justicia primero hacia las mujeres y luego para sí mismo he alterado tanto mi pacto con Dios haciendo que Él se compadezca de mí mientras me dejaba seducir por la insistente lujuria del dolor y del recuerdo pequeñas bocanadas de un veneno al cual era adicto estremecía mi mundo en silencio en aquellos momentos en que me sentía culpable por muchas cosas que hice o pensé en hacer gracias lindo hermoso gracias muchas gracias José tenemos hartas preguntas quieres que te las haga o sigues con tu clase y después no 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 creo que más enriquece las preguntas y así también hay una segunda parte después a ver dice ¿cómo se supera el miedo ante un futuro incierto? a ver a ver a ver ¿cómo? se supera el miedo ante un futuro incierto yo he dispensa que tuve el privilegio de conocerlo en México el 2018 nos decía una frase muy hermosa que ha calado en mí y que la repito momento a momento momento a momento a ver Eli me gustaría que pongas tu cámara y vamos a explicar como respuesta algo muy simbólico ¿estás ahí Eli? o para los que están viendo aquí estoy ya ¿qué estás viendo ahí? un reloj que dice las nueve en punto nueve en punto puedes en este momento rascarte la nariz con los deditos así entonces te estás rascando la nariz nueve en punto ¿sí? sí muy bien deja de rascar ahora rascate la nariz nueve menos diez no puedo ya ha pasado fuerte no puedo ¿por qué? respuesta correcta ya ha pasado las nueve menos diez ya ha pasado a ver grita más fuerte ya ha pasado más fuerte ya ha pasado y hay mucha gente que se queda así en el pasado no sé cómo pero sigue rascándose la nariz en el pasado ahora rascate la nariz diez minutos adelante bueno no se puede tampoco ahora rascate diez minutos adelante no puedo porque lo que existe es el ahora y hay gente que vive lastimándose con lo que se llama ansiedad en el futuro por eso qué importante es vivir como dice Cartole en su libro el poder de la hora lo que tengo es el ahora o como dice Joey Dispensa momento a momento hoy en este momento estoy yo y los que han tenido ruptura afectiva emocional a veces están de limosneros que me llame que me dé un besito que vuelva a ver el frufru a ver oye está añorando el pasado o cuando me reconcille y se va al futuro es lo que yo llamo el juego del péndulo ¿no? ahí está el péndulo pasado futuro pasado futuro lo que me pasó y me hicieron cuando esté bien oye viví el aquí y ahora sal de ese juego histérico entonces qué importante es dejar de ser ansiosos por el futuro hoy aquí y ahora soy agradecido es que si no tengo oye sea agradecido por la marraqueta que tienes o los que son privilegiados por la pizza que tienen y cuando no tengan pizza agradezcan la marraqueta pero en este país o hay para la marraqueta si no hay para la pizza entonces si yo aprendo a vivir el aquí y ahora y estoy bien eso voy a trasladar al mañana pero si estoy hinchoso negativo quejándome entonces voy a seguir enfermo mentalmente mañana cuánta gente hay ya que vive poniendo su energía en lo que no quiere a ver pondré mi energía en lo que quiero no en lo que no quiero entonces momento a momento me empiezo a visualizar como dice Albert Einstein y lo que visualiza es materialista entonces empiezo a verme próspero con esto con lo otro y me empiezo a rajar porque no es nomás voy a ser rico voy a ser rico latas me va a quedar no hay que romperse el psiqui trabajando verdad porque a veces hay programas de un positivismo ingenuo y tonto como que te va a llegar la plata así no hay que rajarse ya como me doy cuenta que trascendemos cuando trascendemos algo yo creo haber tomado conciencia de algo pero se sigue repitiendo la situación o como darme cuenta si algo de mi árbol que desconozco o la historia de ellos bueno ahí hay que hacer una constelación ir a algún grupo de consteladores hay varios acá muy buenos ¿no? en los que uno puede de alguna manera mirar eso que está como oculto ¿no? esta película Coco ¿no? muy interesante nos muestra que es una constelación cómo funciona el sistema familiar entonces creo que cuando uno ha trascendido y ha superado es porque ya nos está dando manita a ver Eli ¿te fijas que tengo en mi frente? nada ¿qué tiene? ¿aquí? ay no veo no se ve ¿qué tiene? una cicatriz y hay mucha gente que ni se da cuenta de mi cicatriz ¿por qué? porque primero la curé segundo cicatrizó y tercero la olvidé todos los días que me rasuro ni la veo pero hay gente que queda rascando la herida no va a curar basta pues no le pongas salsita deja de ser víctima cuando eres capaz de curar luego cicatrizas y luego lo olvidas está ahí pero ya basta ah y te miras y dices ah había habido una cicatriz y te matas de risa porque ya lo superaste en lo afectivo emocional a ver voy a mostrar voy a sacar la cámara por mostrar ahí los libros ¿verdad? y ahí abajo hay unos cajoncitos ¿verdad? sí entonces en esos cajoncitos está lo que menos sirve y lo que más sirve está adelante está arriba y hay parejas hay situaciones de estafa hay situaciones dolorosas que están en nuestra estructura pero ya están ahí abajo y basta de tenerse ahí arriba entonces yo a veces hago algunos pacientes tengo un mueblecito así y le digo ahora agarra y le pongo un pincho y le hago doler y dice ya no quiero esto que me hace doler esta relación me jode mucho y le hago abrir y ahí mete esa cosita ¿no? ese pincho lo mete ahí está ahí pero ya oculto guardado y si alguna vez se abre ya ha perdido su valor como ha dicho esa persona la palabra trascendió entonces basta de rascar heridas y trascender pero si está todavía jorobando hace una constelación hay otra pregunta que va más o menos por ahí dice siento que repetí muchas historias de mi familia hasta con las fechas exactas y a un principio quise tomarlo con amor y honrar a mi familia pero ahora me da rabia y quiero vivir una vida que sea mía que no qué puedo hacer lo mismo creo a ver hace años atrás en la universidad NUR nos tuvimos el privilegio de hacer un curso un diplomado que se llamaba psicogenealogía la importancia de ver el árbol genealógico y cómo hay lo que se llama ya y es importante cómo hay ay se me dio la palabra tiene que ver la idea es esta lo que muy bien explicó la persona en su pregunta que se va repitiendo constantemente fechas tragedias ya yana schulensberg es la que explica de esto ponte lo primero que se repite en un árbol genealógico son los nombres ya y a veces hay situaciones síndrome aniversario ese es el término entonces muchas veces hay el síndrome aniversario que se va repitiendo y es porque uno no ha visto y no lo ha carmado no lo ha limpiado entonces yo les invito a las personas hay muchas personas especializadas en hacer esto ya después por medio de ti les podemos poner en alguna ocasión los teléfonos de las personas que son capísimas para hacer esto del árbol genealógico entonces ponte quien hace constelaciones familiares hace el Sergio Lema la Carmen Romero la Carmen Romero su hermana que es una capísima en el hotel Cochabamba una de las esposas de los Sandra la Sandrita de Pardo ya entonces hay varios que se han formado Doris también hace constelaciones Doris Carra entonces hay varias personas que están capacitadas y formadas y hacen estos grupos sanadores muy buenos ¿no? entonces es un tipo de terapia nueva que ayuda a ver esto que se sigue arrastrando y es para poner el orden y que ya no se repita hay otra pregunta que dice que es de Facebook ¿cómo salir o canalizar las emociones negativas? ya a ver hemos hablado ya al principio de esto de las emociones Bernardo Mateas es un pastor argentino que él ha escrito mucho sobre las emociones Daniel Goleman también su tesis doctoral la escribió como justamente en el capítulo 15 nos habla de los analfabetos emocionales ¿verdad? entonces lo primero es darnos cuenta cuando uno se da cuenta que es iracundo renego se llama el 1090 el 1090 ayuda mucho para manejar ya que es importante quitar esa carga emocional ¿en qué consiste el 1090? Ponte yo estoy yendo por la calle ahora que está volviendo este desorden tan vertiginoso y peligroso de volver a las calles sin a veces mucho cuidado Ponte estás manejando y se te hace tarde hay atolladero de tráfico y todo esa realidad de atolladero es 10% esa es la realidad 90% es como reacciono si yo meto eso ¿ya? si yo meto eso en mi cabeza 1090 10% es la realidad 90% ¿cómo reacciono? tu hijo hace caer una taza y se rompe es el 10% es el 10% se rompió la taza ¿cómo reaccionas? ajos cominos brutos mechoneas y etcétera entonces qué importante es que yo aprenda a darme cuenta que el 90% es una irresponsabilidad técnicas sencillas como ser consciente de la respiración me enojé autocontrol respirar respirar control voto voto el enojo entonces si yo soy consciente de mi respiración 24 horas al día respiramos de forma inconsciente a ver me daré cuenta es obvio a varios de mis pacientes les hice pon tu dedo ahí sentí el aire siento lo que golpea el aire al salir temperatura caliente les ponía gel en alcohol ahora siento la entrada muy bien en un retiro con unos budistas ahí me enseñaron cuatro a la mañana agachando de frío como es la entrada y salida del aire y ahí me di cuenta de que puedes poner una frase control y voto descontrol respiro salud voto lo contrario enfermedad respiro prosperidad voto deudas entonces la misma respiración es un elemento que me puede ayudar a controlar mis caballos mis emociones entonces basta y para los que somos muy iracundos la ducha de agua fría de verdad ese rato que estás queriendo hacer una macana anda corriendo a la ducha abríla y metete así con ropa entonces el disco rayado que te está jorobando va a entrar en crisis porque la atención ya no va a estar en tu joda va a estar en cómo salgo con ropa mojada de aquí desgraciado del heredito mi celular y entera mis documentos entonces vas a quitar la atención a tu jorobada situación y ahora vas a estar atento a cómo sales porque el cuerpo ha escrito alita desnudo bajo la ducha solo en carnaval mojadito con ropa entonces a veces el shock del agua fría a uno le quita como dice el spa síndrome de pensamiento acelerado Augusto Puri entonces le quito el poder a mi loca mente hay varias personas que están preguntando sobre el tema de constelaciones comuníquense conmigo yo les voy a pasar los teléfonos los lugares y todo ahorita si no vamos a perder mucho tiempo hay muchos consteladores aquí en Cochabamba y en otros lugares también José hay una señora que me ha escrito y me dice es muy fácil decir que hay que dejar el papel de víctima yo soy divorciada hace 30 años y tengo pavor a empezar una relación ¿cómo salgo de ese papel? hay que hacer terapia hay mucha gente que se pone a leer libritos audiolibros y cree que con eso va a cambiar no uno tiene que entrar en un proceso terapéutico si estoy con dolor de dientes tengo que ir al odontólogo estoy con dolor de oídos tengo que ir al otorrinonaringólogo ¿verdad? entonces la terapia es justamente para ayudar a quitarle esa carga emocional que está enquistada ¿no? entonces no es solo mirarla es entrar a eso ¿ya? entonces como que yo quiero cargar este peso entonces nadie puede hacer nada por la persona que no quiere quitar el peso ahora preguntan ¿cuáles serían las ventajas de dejar un rol y quedarte sin ninguno? ¡guau! la iluminación yo creo que el día que nos pongamos el abrigo de madera ahí hemos dejado de estar en esta tensión es algo muy presente por eso a mí me gusta Alemania que has colocado de Superman ahí arriba muy simbólicas tus imágenes ¿verdad? el Superman la víctima y el juez o el que dicta ¿verdad? muy simbólicos geniales entonces si alguien se libra es que ya está en un nivel superior y ojalá y que hay personas así seguro que las hay pero son muy pocos esos iluminados lo sé tu audio se ha apagado tienes que prenderlo otra vez no encendé tu audio ahora sí hola hola ahora sí se apagó un ratito la última frase ¿qué dijiste? perdón se ha perdido el audio ¿qué dijiste? ¿cuál ha sido la última frase? los iluminados seríamos muy iluminados y que hay gente iluminada que logra esto pero son muy pocos o sea el día que nos pongamos en abrigo de madera estemos encajonados ahí dejó el cambio pero hasta ese día esa tensión va a estar yo me acuerdo la vida de un santo que se llama San Antonio María Claret el petiso pequeñito español que estudió derecho y él decía 30 años he trabajado para superar mi soberbia 30 años entonces unos nos costará menos tiempo a otros más tiempo dependiendo cuánto trabajo interior tengamos otra pregunta lo que dicen es ¿qué hacemos para identificar si en nuestra casa el hijo es el que tiene el poder? estamos entrando a otro campo pero es muy interesante y yo remitiría a esta psicóloga chilena Pilar Sordo que en YouTube se llama charla para padres de hijos adolescentes en esa charla para padres de hijos adolescentes ahí textualmente como recetario ya que es lo que yo intento no hacer pero a veces uno cae en eso pero hay que evitar los recetarios ahí está muy presente ¿verdad? entonces qué importante es que el padre es el padre la madre es la madre el hijo es el hijo pero qué hacemos a veces los padres ponemos roles en nuestros hijos que no les corresponden el hijo tiene la obligación de ayudarnos pero no como padre entonces a veces el hijo si hay divorcio hay ausencia pareja a veces el hijo empieza a ser de padre para sus hermanitos o de pareja para la mamá yo te voy a dar lo que no te dio mi padre y después crece se casa y sigue siendo padre de sus hermanitos y descuida su hogar entonces es importante ver estos roles otro gran autor es Roberto Pérez ya que es argentino que también en YouTube se puede ver los miedos en las etapas de la vida ahí nos dice cómo educar a los hijos de 0 a 7 7 a 14 14 a 21 21 a 28 y hasta los 80 años qué miedos vivimos y cómo vivir yo creo que ahí podríamos tener muchas herramientas para ver estos roles de los hijos el hijo está viviendo un rol que no puede responder ponerlo en llamada de atención y decir un cachito que no te corresponde a ti de tu padre de tu madre pero el tema más grave ¿sabes cuál es? que a veces los papás involucramos no nos damos cuenta de y hay que aprender a pelear Carlos Gautemo Sánchez tiene en su libro La Última Oportunidad ya habla justamente de cómo poder saber pelear porque hay que saber pelear no hay que ver como yo no peleo sí hay que saber pelear porque es hasta bíblico enójate pero que el enojo no te dure hasta el anochecer y no dejes dar al demonio cuánta gente ahí no le voy a hablar más no le voy a decir nada y pone sujeta ¿verdad? ese es un hablar como dice uno de los bueno elementos de que no podemos no comunicarnos ¿no? siempre nos comunicamos porque importante es darnos cuenta cómo los papás a veces son elementos que luego nos hacen de espejo y no nos gusta ver ese espejo que nos está devolviendo en mí José aquí hay una pregunta sobre la triangulación que has explicado ¿se aplica también para situaciones de infidelidad en parejas? bueno mañana va a haber un hermoso programa por eso este programa se llamaba el cama afuera y mañana se va a ver el triángulo dentro de la cama ¿verdad? entonces no quisiera quitarle el protagonismo al al roberto mañana va a hablar de el triángulo dentro de la cama ¿por qué se da el triángulo dentro de la cama? yo estoy hablando ahora del triángulo fuera de la cama que son este tipo de situaciones ¿no? y bueno pero para no dejar de decir algo o sea cuando viene la gente a terapia nosotros les decimos esto no es confesionario aquí no podemos decir si está mal si es pecado si es prohibido que qué barbaridad aquí uno viene a entender el porqué de esa actitud y salir con herramientas éticas para salir adelante porque yo creo dependiendo del enfoque que mañana del facilitador ¿quién es? Roberto Montes de España ¿ya? bueno dentro de la mirada sistémica hay hay lindos elementos muy interesantes ¿no? y sobre todo dentro de la teoría de las constelaciones familias que también tuve la oportunidad de formarme ahí cuando se da la infidelidad hay que ver dos factores uno el que yo estoy causando yo que soy la víctima de la infidelidad de repente yo soy el causante ¿por qué? porque doy de más entonces el que da de más atosiga que el otro lo tiene seguro o no y se cansa de tener tanta seguridad que busca alguien a quien compartirle eso que estoy dando de más tengo un texto que te lo puedo dar y que luego la gente pase por por tu oficina y se fotocopien que habla justamente por qué se van dando estos elementos ¿no? el otro factor muy fuerte son los roles ¿ya? y este es uno de los temas que más se toca ponte tú yo pareja pero tú me empiezas a tratar como hijito entonces yo me siento mal como hijito y algún momento te miro y digo oye yo quiero teta de hembra no teta de mamá y como tú me hablas como mamá yo no me cojo a mi mamá entonces miro una hembra y me voy a meter con una hembra y tú me vas a decir desgraciado adultero pero eres tú con tu rol de mamá que me estás diciendo no sirvo de hembra de compañera de pareja anda a buscarte una hembra ¿ya? o tú te cansas de que yo sea el pobre hijito que siempre está ahí buscando qué hacer y nunca logra nada y el macho es el que pone nada de machismo ni porquerías de esas ¿sí? el macho en el sentido de compañero el que acompaña ahí está Animal Planet el macho saca guineos y provee a la hembra viene otro gorila a fregar a la hembra va y le rompe entonces la hembra se siente que es proveída y protegida y a la mujer le encanta sentirse cuidada protegida y proveída y cómo le devuelve eso al hombre primero en Animal Planet agarra a su gorila y le hace piqui piqui y le saca piojos y ¿verdad? le da atención en la hembra humana eso cómo se da le hace su platito y le dice papito venga coma esto es suyo ¿verdad? y se da el chaca chaca y se devuelve con los hijos cuando ese rol de hembra macho pareja para los que se escandalizan en mi lenguaje pareja hombrecito mujer cuando yo no estoy cumpliendo ese rol si yo me vuelvo un hijito la mujer se cansa ella se vuelve el macho proveedor ¿verdad? entonces va a buscar un macho a su lado entonces ahí hay que tener muy en cuenta ¿verdad? qué importantes son los roles yo debo cumplir el rol de pareja no de padre ni de hijo y a veces nosotros cometemos ese rol yo he escuchado en muchas reuniones yo tengo cuatro hijos no pero yo veo solo tres claro son los tres hijitos y es el hijo opa y al marido le dice públicamente el hijo opa entonces que no se queje esa mujer que el hijo opa tiene una hembra por ahí porque con ella se siente macho porque ella lo hace sentir incluso ridículo en sociedad entonces los roles no quiero más bien estoy abriendo campo para que mañana vean eso más interesante con este españolísimo hija entonces dejo ahí abierto para que a las cuatro de la tarde ¿a las ocho es? no a las cuatro cuatro de la tarde mañana entonces los triángulos en la cama ahí tienen para escuchar y aquí hay otra pregunta que dice yo tengo una pareja no tenemos relaciones hace más de veinte años pero estamos muy cómodos porque estamos juntos por nuestros hijos ¿eso está mal? no voy a responder mal bien porque no creo en los maniqueísmos ¿ya? hasta el mismo Jesús a lo que hizo mal la adultera fue más allá de ese maniqueísmo porque él no juzgó la actitud ellos que se respondan porque si se sienten bien ¿cómo voy a decir es que está mal? se está preguntando ¿ya? entonces uno tiene que responderse pero para mí yo veo pareja así pareja que está parada en unos pilares y el primer pilar lo dice Clarito Freud una pareja si no tiene vida activa sexual no es pareja seramos amiguitos los amiguitos aunque hoy desgraciadamente amigos con derechos etcétera ¿verdad? los amiguitos no tienen por qué hacer frufru es la pareja y una pareja que no haga frufru no nos mintamos no somos pareja y estamos engañando a nuestros hijos con un rol de padres ¿ya? pero no de pareja y les estamos enseñando a que eso está así por la hipocresía de la sociedad entonces tenemos nuestros cuartos todos oye una pareja que no tiene vida activa sexual no es pareja viene Marx y le va a decir Freud estarás equivocado no están por el frufru están por la plata y no te voy a dar el divorcio por los bienes o porque nuestros hijos ante la sociedad pero los hijos están viendo una hipocresía ¿ya? entonces para mí es clarito pilar uno la pareja tiene vida activa sexual cuánto oye hay unas parejas que le pegarán como conejo y otros más distanciados no hay recetario la segunda es lo económico mi plata tu plata Dios mío bienes patrimoniales no te metas pero los bienes gananciales y ahí estamos cerrados las paredes mis 10 mil tus 5 mil y como se gasta 5 mil 2 500 das de tus 5 mil y yo de mis 10 mil 2 500 yo me quedo con 7 500 tú con 2 500 con eso cubrimos las cosas pero es mi plata y eso tu plata joder no funciona así es nuestro dinero los 10 con los 5 son 15 nuestros son 15 nuestros pero que hace la gente en su mirada actual wow no hace un manejo adecuado ya de la situación económica luego el tercer pilar son la familia bendita familia que acogen acompañan ayudan pero hay la sombra de lo que es familia y se llaman mediches no vienen a comer todos los domingos aquí dejan de ser familia oye y son cristianos los carajos y se han olvidado de génesis 2 dejarás a tu padre y tu madre y hay que dejar al padre y la madre y hacer una nueva célula básica de la sociedad que es la familia pero parecemos esas familias clanes que joden al que no va lo fusila oye a ver lo dice Kaili Gibran en su libro El Profeta tus hijos no son tus hijos son hijos e hijas de la vida vienen a través de ti pero no son de ti les podrás dar tu amor pero no tus pensamientos pero hay familias aquí son holoducto umbilical joden tanto que el que se sale lo marginan entonces ojo esos son los metiches de miércoles en cambio bendita familia que te da apoyo no se mete respeta tus espacios te recibe cuando tú quieres ir o ellos te piden permiso para ir y no los metiches de la gran siete que aparecen sin tocar te dicen que el nombre va a llevar tu hijo y te dicen que te van a desheredar si no es lo esos son metiches de mierda no es familia eso ya y el tercer o el cuarto pilar son los amigos mis amigos tus amigos y donde están los nuestros y a veces ahí aparecen las infidelidades con los amigos y amigas el quinto son nuestros proyectos proyectos ah hijitos casita empresa y te olvides de los proyectos personales por los otros y te postergas yo creo que es importante el proyecto llamado hijos pero hay algunos que no quieren hijos maravilla y hay otros que si quieren hijos y quieren casita y otros no quieren casita ya verán cada uno que proyecto hay y el penúltimo la comunicación me comunico conversó dialogo hay una gran diferencia y eso daría para mucho dialogar es diferente que conversar se reúnen en familia al medio y conversan sobre el frío que está haciendo sobre la vaina que ha hecho el Patsy sacando al de salud porque le han descubierto que está su familia ahí metido es la noticia de hoy día ¿verdad? entonces que la cagó Patsy más cuchi como muchos otros ¿verdad? entonces ahí estamos viendo conversando sobre el frío el clima que esto del COVID hasta cuándo y dónde está el diálogo el diálogo es cómo te sientes cómo estás qué estás viendo y no te olvidó de dialogar y el último pilar es lo espiritual ¿qué es lo que te hace trascender? hay mucha gente que confunde espiritualidad con religión yo puedo ser una persona con religión pero no espiritual y puedo ser muy espiritual sin religión sé agradecer la vida sé agradecer cada momento bendigo mis comidas mi trabajo tengo algo que me hace ir más allá de mis problemas y recuperar a mi persona como decían los jesuitas momentos de desolación acuérdate de los momentos de consolación un momento difícil de pareja que es desolación haber ideal momento de consolación ¿por qué estoy con ¿por qué me uní a esta pareja? ¿qué me llevó a esta pareja? y que esa consolación me lleve a romper la desolación bueno ya estamos sobre la hora una preguntita más hay una mamá que dice mis hijos viven conmigo y dicen que no se van a casar porque me quieren cuidar ¿hasta qué momento tengo que mantenerlos para no ser una mala madre? la ley dice hasta los 25 años es nuestra obligación de padres darles ojo alimento educación si están estudiando si no están estudiando vueltres chao así nomás hay padres que somos demasiado frágiles y débiles y no cumplimos con un rol nuestra obligación como padres es 25 años no más ya no más pero algunos nos volvemos oleoductos que puedo flexibilizar oye hay situaciones de excepción en Europa en Estados Unidos yo tengo re grandes amigos ya cuando llego que es el Chips independiente a los 18 19 años viviendo su vida haciendo su vida en cambio aquí oleoductos umbilicales no los dejamos crecer no los dejamos madurar a ver que les cueste que mi hijo tenga lo que no he tenido padre que mi hijo tenga lo que yo no he tenido que le cueste pues les das todo facilito y cuando tienen frustraciones no sabe cómo enfrentarlas porque le hiciste la vida fácil luego va a la empresa todo altanero porque lleva el super ego como alguien dijo a querer ser ya gerente oye aprende pues todos hemos pagado derechos de piso y nos cuesta entonces yo creo que es hora de no confundir los roles hay que amar a los hijos pero también con distancias y hay de que no te preocupes por tus hijos hay de que no sepas tener un feeling ¿verdad? pero que lindo es verlos triunfando independientes y saliendo adelante hay que protegerlos no sobreprotegerlos que hay una gran diferencia y poner nuestra energía de bendición en ellos y siempre desde el amanecer mandarles buena vibra poner toda esa capacidad y los que son de línea creyente una maravilla porque confiar en Dios en la Virgen ayuda mucho a que esta energía superior los cubra y los bendiga bueno queridísima gracias puede estar interesante pero es hora de dejarlo ya muchas gracias no tengo la última palabra escuchen como que es un aporte lo que no le sirve al basurero lo que le sirve a Garmin y a su corazón yo simplemente me siento un instrumento de lo superior que para mí es Cristo el Señor y quien tiene a Cristo en su vida todo lo puede en Él que nos fortalece es una gran emoción saber ser cristianos pero si eres budista maravilla te ayudará el budismo el islam y cada uno tiene que ver lo mejor para hoy que nos fortalece